Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, yo soy Lisbeth, un gusto tenerlas nuevamente por aquí. El día de hoy voy a estar compartiendo con todas ustedes motivación para limpiar nuestro hogar. Hace tiempo que ya no les compartía un video de limpieza y en esta ocasión no solamente estaré realizando limpieza, sino que también estaré decorando un poco con los colores otoñales. Ustedes saben que a mí me encanta bastante esta temporada, así que no quise dejar pasar esta oportunidad pues para decorar mi hogar. Voy a estar agregando solamente algunos pequeños toques, ustedes saben que los colores otoñales son muy llamativos. A mí en lo personal me encanta decorar siempre muy tradicional porque pues con unas cositas que agreguemos de verdad que resalta bastante y uno se siente en esta época otoñal y no hay necesidad de gastar tanto dinero. Como ustedes saben, todas estas cosas casi que van a ver las tengo de años anteriores, por supuesto como estos cojines o más bien estas fundas porque los cojines son los que voy sacando de temporada y luego los vuelvo a rellenar con pues con mis fundas. Ustedes saben que a mí me encanta comprar bastantes fundas en Amazon. Por cierto, ahí en la cajita de descripción les dejo un link que es de mi tienda de Amazon. Ustedes pueden pasar ahí y pueden ver lo que yo tengo que he comprado pues por mucho tiempo aquí en Amazon. Así que bueno, yo lo que comencé haciendo, como pueden darse cuenta, comencé limpiando pues la sala, voy a estar sacudiendo. Mi sala es muy pequeña así que es súper fácil y rápido de limpiar. Más que nada vamos a estar desempolvando ya que anteriormente hice una limpieza profunda. También si no has visto ese video te lo dejo por acá arriba para que vayas y le des una vuelta. Más que nada vamos a ver. Después de que terminé de desempolvar todo, ahora sí voy a estar pasando mi aspiradora. Ustedes saben que siempre me gusta pasar esta aspiradora. Es buenísima, tiene un precio elevado, pero vale la pena. Yo la conseguí en Target, pero también en Amazon venden bastantes o en cualquier tienda pueden encontrar. Esta es de la marca Dyson porque también me han preguntado bastante. Así que bueno, sí vale la pena la inversión, la verdad. Yo lo estuve dudando bastante tiempo, pero hasta que me decidí a comprarlo. Y la verdad, me ha gustado muchísimo. Después de pasar la aspiradora voy a estar aspirando un poco. Más bien voy a estar trapeando, no sé qué me pasa hoy. Voy a estar trapeando con este líquido que es para madera. Es buenísimo. Solamente le agregamos a un galón de agua un chorrito de este líquido y listo. Nuestros pisos quedarán súper brillantes y muy bonitos. Si es que no encuentras este líquido, no te preocupes. También tengo un video donde les muestro cómo limpiar el piso de madera con vinagre o con suavizante fabuloso. Con lo que sea, queda súper súper limpio el piso. Así que bueno, también les di un truco como para que no les quede empañado en ese mismo video. Gracias por ver el video. Después de terminar con la sala, ahora sí llegó el turno al alma de la casa que viene siendo la cocina. Ustedes saben que la cocina siempre está tirada. Ya que si es que hacemos de comer o aunque no hagamos, siento que esa cocina siempre está sucia. Siempre hay algo que lavar, siempre hay algo que guardar, algo que limpiar. En fin, hay bastante que hacer en esta cocina. Así que yo voy a comenzar guardando los trastes. Algunos ya estaban secos, otros les faltaba un poco. Así que bueno, decidí darles la pasada con el trapito. Ese es un trapo que solamente utilizo pues para los trastes, para secarlos. Después de eso voy a estar haciendo una mezcla para limpiar mi estufa y para limpiar la campana. También les acabo de hacer un video, creo que se los acabo de compartir antes que este. Ahí les doy el paso a paso para seguir esta mezcla. Ahí les explico muy bien cómo utilizarla. Yo estuve limpiando la campana con esta mezcla. La verdad queda muy bonita, muy brillante. Te queda todo el hacer un oxidable muy limpio. Así que bueno, no solamente es para la campana, sino que para cualquier electrodoméstico de hacer un oxidable que quieras limpiar. Y de vidrio queda muy bonito. Esto le quita la grasa, la suciedad, todo lo que tenga pegado. De verdad que se los garantizo. Aquí pueden ver cómo es que yo tenía pues esta campana. Y por supuesto el vidrio que tiene en la parte de abajo. ¡Gracias! 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 Y no sé si han notado a lo largo de mis videos que siempre que pongo decoración nueva o que cambio la decoración de temporada, siempre me gusta dar una limpieza profunda antes de hacer eso. De la misma manera me gusta limpiar muy bien la estufa, siempre lavar los filtros, la campana, todo muy bien. Antes de poner cualquier tipo de decoración porque de esa manera pues mi decoración no se llena de grasa. Que también bastantes de ustedes me han preguntado y pues no, la verdad no batallo tanto con eso. Así que bueno, ese es un tip que me gusta compartir con ustedes. Que siempre antes de poner algún tipo de decoración demos una limpieza profunda y al final pues poner nuestra decoración. Con la misma mezcla voy a estar limpiando mi estufa, esta es la misma mezcla que acabo de utilizar pues para la campana. Lo voy a poner ahí y lo voy a esparcir muy bien con una esponja y lo voy a dejar ahí reposar por unos 5 minutos y voy a venir y voy a retirar con un trapo húmedo. ¡Gracias! 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 Y por supuesto no me pueden faltar los quemadores y las parrillas. También es muy importante limpiarlas porque de esa manera evitamos que se ponga pues ya sea la grasa bien pegada. Así que bueno, luego a veces da un dolor de cabeza quitar todo ese... no sé cómo decirle. Pues esa grasa que se va quemando ahí, que se va acumulando, la verdad que si no lo hacemos de esta manera la estufa queda muy fea y después no hay ningún remedio que pueda sacar esa mugre. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya por último voy a guardar el resto de comida que me quedó. Lo estaré guardando en contenedores y lo estaré poniendo en el refrigerador. Así pues de esa manera queda todo limpio. También voy a estar limpiando la isla y por supuesto ahora sí les voy a mostrar pues toda la decoración que estaré poniendo en la cocina. ¡Gracias! ¡Gracias! esta es un poco de decoración que voy a poner en la cocina en estos momentos no se preocupen porque les voy a hacer un video especial decorando pues la cocina y por supuesto un video especial decorando la sala así que no se lo pierdan todavía no estoy segura si lo voy a poner acá o lo voy a poner en el otro canal así que bueno para las que no saben tengo un canal de decoración y de DIYs por si gustan pasar por allá se los voy a dejar por acá arriba y si no en la cajita de descripción y también en el primer comentario porque muchos de ustedes me preguntan cómo se llama aquel canal aquel canal solamente se llama Lisbeth Ferrer este se llama Lisbeth Ferrer Tips pero aquí les pudo Lisbeth Ferrer pero les da un poquito de trabajo encontrarme así que bueno para que no batallen tanto recuerden que el link se los voy a dejar en la cajita de información ahí le voy a poner mi nuevo canal de decoración y pueden darle clic ahí y seguirme por allá y por supuesto por Instagram también que pues a veces ando por allá ahorita ando un poquito perdida porque como les mencioné anteriormente tengo una sorpresa que más adelante compartiré con todas ustedes ahora voy a estar pues empezando con la decoración en esta área ustedes saben que voy a poner pues mis tazas de café quiero pues, tengo dos tacitas muy bonitas así que quise ponerlas en este portapasteles o no sé cómo llamarlo que lo conseguí en HomeGoods que les compartí el video en el otro canal por cierto, allá tienen dos videos donde les comparto donde compré cada cosa que van a ver aquí también algo que me han preguntado bastante es que no sé si recuerdan en el otro apartamento que yo ponía una coronita pues en esta área de aquí y pues me preguntaban que cómo la había hecho ya que yo tenía azulejo entonces pues bueno yo me ayudé de uno de estos es como un comando que trae un resisto pues sí, un pegamento muy potente muy duro que de verdad que es buenísimo buenísimo este pegamento que trae solamente lo pegas en la pared y te queda como un tipo ganchito y ahí puedes colgar lo que tú gustes y no daña la pared eso es lo mejor de todo que no daña la pared así que bueno a mí en la persona me encanta bastante y voy a estar agregando este cuadrito aquí ¡Gracias! 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 y bueno mis hermosas déjenme saber en los comentarios si ustedes decoran su casita si a ustedes les encanta esta temporada o solo decoran en navidad que por cierto tengo bastantes videos que voy a compartir con ustedes navideños así que esténse muy al pendiente y bueno aquí voy a estar pasando pues este mi aspiradora también por toda la cocina y por el comedor y ya al último estaré pasando mi trapeador para pasar mi trapeador en este piso lo único que no utilizo es este el líquido que les mostré que utilizo para limpiar el piso de madera este es solamente para el piso de madera este es un piso como de porcelana no sé como este como que material será pero yo lo limpio con agua y un poquito a veces de cloro depende como es que lo veo súper sucio y en esta ocasión quise ponerle una gotita de cloro y una gotita de jabón solamente una gotita porque si ponemos bastante jabón queda súper cenizo así que bueno para mantenerlo limpio y pues así es como quedó mi cocina ahora vamos a pasar a mi recámara como se pueden dar cuenta aquí en mi recámara no batallo más de 10 minutos es súper fácil y rápido de mantener esta recámara pues no tengo casi nada solamente la cama y dos mesitas ahí así que bueno lo primero que voy a hacer es cambiar las colchas porque pues ya me urgía cambiarlas así que bueno aproveché para cambiarlas y voy a estar poniendo mi colcha blanca y estaré poniendo pues unas este fundas o unos cojines en color terracota el color naranja muy bonito así que bueno esos me los traje de la sala no les voy a mentir me los traje de la sala porque quise ponerlos aquí para que ustedes vean ese color resalta bastante así que yo sé que les va a gustar y si como les mencioné esas fundas yo las conseguí en Amazon hace mucho tiempo y me costaron creo que como alrededor de 14 dólares por dos fundas si es que no me equivoco y creo que la medida es de 18 por 18 porque como les digo ya tiene bastante tiempo que las conseguí pero de verdad que son muy buenas que son muy buenas Gracias por ver el video. Y bueno después de pasar la aspiradora también pasé aquí el trapeador con un poco de agua y un poco de líquido para el limpiador de madera. Así que bueno para que quede súper brillosito súper limpio aunque no lo crean este piso se ensucia bastante y bastante fácil también me atrevería a decir siempre hay bastante polvo se ve el polvo tirado no sé no muy me gusta se ve muy bonito pero de verdad que es un poquito dolor de cabeza mantenerlo. Y ya por último aquí en esta mesita quise agregar este ramito de ramitas para que ustedes puedan ver cómo quedó y aquí les dejo el resultado de mi casa. ¡Suscríbete al canal! Espero que este video las anime a mantener su hogar limpio y por supuesto agregarle un poquito de decoración otoñal con muy poquitas cosas podemos hacer grandes cambios. Así que bueno me despido de todas ustedes que tengan un feliz día nos vemos en la próxima no olviden suscribirse seguirme por instagram seguirme por mi nuevo canal y nos vemos en la próxima ¡Adiós!